¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Verdad, Loco? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto? ¡Gracias! 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 ¡Van 2-8! ¡Oye, si tienen Azarella! ¡Azarella es más alta y está jugando con puros niños pequeños! ¡Gracias! ¡Bueno, Azarella! ¡Gracias! 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 ¿No salen un poco de... ¡No, no, no, no! ¡Er, no! ¡Uy, quebró! ¡No! ¡No! ¡Eh, confío! ¡Nargo! ¡Doces! ¿Y no ves? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!